hola familia bienvenido nuevamente a este tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado recordándote que estamos en el master market estamos cerrando el día de hoy un mercado verde citó el mercado vio o tomó positivo la subir los tipos de intereses a 0.75 porque es lo que el mercado está esperando y esperemos que esto continúe con esta misma tendencia al día de mañana para poder ya ir sacando algo de ganancia algo de profe de esas últimas entradas que hemos hecho que nos dijo power hoy dijo que es posible que para el próximo mes la otra subió los tipos de intereses sea de 0.75 pero esto va a depender de muchos factores 1 el cpi como venga para el mes de junio que va a salir en julio también el problema sociopolítico que tenemos afuera problemas macroeconómicos problemas con la cadena de suministro también todo esto lo van a tomar en 0.75 para ser más agresivo y esto le gustó al mercado como lo dijo power que si era necesario y vamos a subir a 0.75 o más dependiendo como esté la situación en su momento y esto el mercado lo ha tomado positivo por el momento así que muchachos esperemos que mañana sigamos así como cerramos los índices del día de hoy el dow jones 303 puntos cuando pago le estaba hablando vino a tocar los 500 puntos también espero que debemos sacar algo de ganancia algo de profe de las compañías que tenemos en el dow jones ok el s&p 554 puntos hacia arriba las tecnológicas del nasdaq 270 las de sumulcat 23 el bit retrocediendo a 29 ahí muy bien ok vamos a revisar las proyecciones porque no me gustan las proyecciones te lo voy a ser sincero no me gustan las proyecciones que nos dieron pero vamos a revisarlas en este momento ok y las tenemos acá muchachos estas son las proyecciones nuevas que nos dieron por ejemplo el producto interno bruto un crecimiento de 1,7 por ciento por debajo del 2,8 por ciento que le entregaron en marzo ok el desempleo 3,7 por ciento esto no me gusta esto tenía que haber sido mayor inflación que incluye comida y energía 5,2 por ciento elevada la inflación que no incluye comida y energía 4,3 por ciento no se movió mucho la otra la tenemos 401 y acá el incremento en la tasa de intereses 3.4 por ciento que esperan para final del año esto no está escrito en piedra esto puede cambiar en el transcurso del camino ellos lo mencionaron power dijo si es posible ser más agresivo lo vamos a hacer pero si la inflación con esta subida de 0.75 y vemos y evoluciona bien y vemos que la inflación está cediendo posiblemente volvamos nuevamente a 0.50 ok o más abajo 0.25 dependiendo cómo estemos recibiendo los datos macroeconómicos sociopolíticos y los cpi como vayan saliendo mes tras mes todo va a depender de esto así que estos numeritos pudieran cambiar en el transcurso del camino lo único que no me está gustando es la proyección del desempleo ok para 2022 2023 y 2024 2023 3.7 arriba pero la la inflación subiendo a 5,2 por ciento y para 2023 3,9 y la inflación a 2,6 kilos de la inflación vamos a ver ok vamos a ver vamos a ver el pueblo mientras tanto el mercado lo está tomando positivo esto las proyecciones casi no me están gustando mucho ok no me están gustando pero como repito el tiempo nos dirá nos dirá ok si el mercado se da cuenta si esto de las 0.75 está funcionando o no si no es así vamos a 0.75 para el siguiente mes de mes de julio y vamos a ver cómo el mercado lo tome también mientras tanto hoy lo estamos tomando positivo así que sacar ganancias si quieres o puedes recordemos que cuando estamos así hay que sacar ganancias no hay que dejarnos quitar lo que el mercado ya no se está dando de esas últimas entradas que hemos estado haciendo que vamos a ir rápidamente a los gráficos a revisar cómo le fueron a nuestras acciones el día de hoy pero antes vamos a echarle un vistazo al bono de 10 años que lo mencionamos que si se hacía una subida de tipo de intereses de 0.75 esto iba a retroceder un poco y lo tenemos ahí a 3,29 retrocediendo era lógico ok vamos a revisar la otra gráfica la curva entre y la comparación entre los bonos de 10 y 2 años se mantiene ahí a 0,04 por ciento recordemos que si pasa la línea verde hacia abajo estamos en negativo y este es un indicador que nos puede indicar que podríamos tener en una recesión para próximos meses más el producto interno bruto que ya casi lo recibimos ya casi estamos recibiendo el otro trimestre si el otro trimestre muchachos recibimos un producto interno bruto retrocediendo posiblemente cuidadito relación o campana de recesión que vamos a entrar en una no lo sabemos ok siempre tenemos dicho no sé si estamos entrando en una o ya estamos a las puertas de entrar veremos ok el tiempo lo dirá también vamos a revisar lo de la inflación a cinco años la curva sigue cayendo lógico que se seguía y lo mencionamos que se hacía ese incremento de 0.75 esto estaba cayendo esto lo está tomando el mercado positivo por eso seguimos en verde esperemos que mañana siga así ok muy bien muchachos por el momento ojalá que sigamos con un mini real y por lo menos recordando que el lunes no hay bolsa ok por lo menos jueves y viernes en verde citó a la que sea así cualquier cosa puede suceder alguno sale hablando su opinión ahí tiene mercado nuevamente así que recordemos que estamos un mercado frágil manipulado algunas veces impredecible y irracional ok cuidado pero ahora que mañana sigamos así muchachos y seguimos muchachos vamos a revisar a las compañías como le fue el día de hoy comenzamos con amazon rebotando ahí 107 una subida del 5 con más 36 por ciento muy bien el movimiento que hizo amazon ayer se le pegó esto acá bajito a partir de los 102 dólares muy bien ese movimiento para amazon a por también siendo 35 cerrando el día de hoy muy bien ok se movió con fuerza pero tenemos volumen de absorción en apple acá o que estamos terminamos con verla e indecisión pero apoya se le había pegado a partir de los 100 131 132 y la llevamos por lo menos sacar ganancia hasta la 20 a los 142 cuidado con el fervario de 130 que lo puede venir a buscar también ok vamos a ver cómo están las sensaciones mañana si seguimos así con esta misma tónica es probable que vengamos a tocar o acercarnos a esa mente ok seguimos microsoft 251 también hay muy buen rebote para microsoft ok cerrando ahí a los 251 también se le pegó ayer a partir de los 251 también con la que venga a buscar la 20 si queremos tomar algo de ganancia algo de profil lo haremos ahí ok google igual 2207 también vino buscar la 20 ojo cuidadito que hubiéramos podido sacar algo de ganancia algo de profe si le pegamos a caballito a partir de 2133 pero si tú quieres y mañana vamos a tener cuesta misma tendencia posiblemente preguntamos la 20 vengamos a buscar la 50 esos 2350 y lo que podemos ir sacando algo de ganancia mire muchachos después de esta subida de los tipos de intereses te hemos puesto también un mapa ya anteriormente que los primeros meses son buenos pero el problema que tenemos esta inflación que nos deja de crecer y ese es el punto también sobre la mesa pero que podemos tener un mini real estos últimos dos días que faltan de mercado esperemos de que sea así podemos sacar algo de ganancia o algo de profe mejor ahí arriba pegaditos todas veniendo a buscar las 50 esperemos que se dé así y que nada ningún director ejecutivo de alguno de los bancos principales salga de hacer alguna mala noticia para tirar el mercado y pum para abajo nuevamente esperemos que no algunas van a venir a buscar a la 20 algo te van a venir a buscar las 50 y es ahí donde nosotros vamos a estar destacando algo de profe algo de ganancia de los últimos movimientos que hayamos hecho ok tesla la tenemos ahí en los 699 ya se le pegó a tesla acá a partir de los 648 ahí la llevamos y mañana viene a buscar o acercarse a las 50 si quieres tú sacas algo de ganancia algo de profe ok meta también 169 cerrando la tenemos hasta esta hora lo mismo a 169 ok pero ya a meta le pegamos a partir de 261 162 163 y la llevamos como mínimo a la 20 también para tomar algo de ganancia envidia 165 muy buen movimiento de envidia ahora 6.91 por ciento hacia arriba muy bien 165 las entraditas ya se dieron a partir de los 156 ok ahora sí a la 20 a la 50 para tomar algo de ganancias si lo quieres así pero si tú lo estás comprando para largo plazo pues la llevamos para largo plazo ok a m de 99 también cerrando terminando con una vela de indecisión ahí ya también nos dio muy buen punto para poder entrar al día a día a partir de los 86 yo me quedé esperando la cara a los 84 pero estamos dentro porque le habíamos pegado y yo quería que viniera buscar los 84 para cargarme más ok porque me descarga acá para sacar algo de profe y algo de ganancia a los 109 pero no llegó pero si tú le insistes en la tradita técnica y a los 86 muy bien ok de ese y me también cerrando los 89 ahí cerrando con un 2,23 por ciento muy bien el movimiento esto ya se le pegó también abajo antier a partir de los 85 y la llevamos ahí mucho por lo menos a las 50 de cargo de ganancia algo de profe pero vale la compañía 143 ok a ese miel y también esto nos dio tremenda oportunidad hoy ok ayer aquí a partir de los 487 y la llevamos también a la 20 de día la 20 para tomar algo de ganancia algo de profe o que lleva a las 50 cualquier impulso fuerte que tengamos en estos últimos días hay que sacar ganancia hay que sacar porque porque no sabemos la próxima semana cómo vamos a estar recordando que el lunes no hay bolsa por feriado con estados unidos que tenemos a intel también inter se le pegó a los 27 y la llevamos a los 28 vino a acercarse a los 29 13 también que me gusta la 20 para tomar algo de ganancia cual con 131 no se movió mucho porque no se movió mucho aunque te volvió a dar oportunidad hoy día a los 128 que donde nosotros nos gusta 128 son las oportunidades 128 hacia abajo para mí son las zonas para pegarle a cualcún ok micrón tecnológico tampoco no se movió ahí hay oportunidades aún ahí tenemos oportunidades para mediano o largo plazo recordándote que yo no soy todo eso el financiero ni pretendo serlo y lo que damos acá es una simple opinión una información nunca lo vayas a tratar como una idea de inversión y para comprar ni para vender cualquier activo financiero por favor siempre recomienda que hagas tu propio trabajito tu propia investigación para que tomes la mejor decisión en tus inversiones ok micrón technology me gusta algún ahí donde está ok aún tenemos oportunidades texas instrument también tenemos un poco de oportunidades y a partir de 255 si tú la garra temas abajo estupendo a partir de 250 pero yo veo oportunidad y hasta la ventura de 50 para tomar algo de ganancia ambas se movió bien ok a ambas me quedé esperando a los 66 pero que se podía hacer una entrada técnica ayer lo mencionamos a partir de 68 si no la teníamos para venir a sacar ganancias a los 78 o a los 81 ahí en medio de las líneas móviles ok también aún nos quedamos superando las 50 no nos dio esa entradita vamos a ver el tren pasa varias veces ok el bien vi 101 éste le pegamos a los 98 o a los 99 también la llevamos ahí hasta la 20 o las 50 para tomar algo de ganancia si estamos haciendo trading con acciones si vamos para largo pues la llevamos para largo plazo ok adobe 376 cerrando adobe también ya se le pegó ayer acá muy buen punto que también se está apostando a sus earnings para mañana miércoles ok 369 ahí se le pegó vamos a ver cómo nos va mañana con su serie que tenemos oportunidad y a los 377 aún tenemos posibilidad aún tenemos zona para pegarle pero siempre te recuerdo con gestión de riesgo muy importante aún se ve atractiva recordemos que si presenta malos son y podría caer muchísimo pero si presenta más movilidad sacar ganancias a la 20 o sobre la línea a partir de los 420 también muy buena compañía pero varios 615 ok crm cerrando los 168 ayer mencionamos que tenemos también posibilidades ahí a partir de 262 pero que a mí me gustaba más abajo a partir de 155 156 pero no lo hizo nosotros ya la tenemos ahí ok pero que no la tenía ahí se miraba atractiva a pensar en sus valores que son los 273 ok viene a buscar la 20 muchachos 171 muy bien ahora decía ahora de los dos termines de oportunidad ayer espero que le hayas pegado a mí me gusta porque ésta se mueve muy fuerte hacia abajo pero hacia arriba también donde esta oportunidad acá que también se anunció a partir de los 171 sacar ganancia a la 20 sobre las líneas móviles nuevamente a partir de los 212 reducimos posiciones no se dice que vamos a ir a vender todo que nos vamos a ir a hacer locos ok vamos a revisar micro estrategia y cómo le fue ya vemos que vete se vino a tocar nuevamente casi vino a tocar los 19 mil dólares en el transcurso del día tenemos a microsoft de ella rebotando vieron estaba atractivo muchacho entre ayer y antier estaba muy atractiva y para pegarle a partir de 247 si tú lo hiciste ahí ya a partir esto lo que es lo que tiene esta compañía siempre lo hemos dicho esto podemos hacer trading entramos salimos si no quieres quedarte ahí te sale o sales o saca tu inversión original y deja solo la ganancia que se genera ganancia estupendo pero si tú le pegaste ahí entre ayer y antier a partir de 247 ya ahorita a partir de los 171 ya podemos estar sacando de ganancia algo de profe o si mañana seguimos así mira y esto viene a buscar como mínimo los 197 cercarse a la 20 sacas ganancia también ok lo que estamos haciendo nosotros las últimas entradas que hemos hecho son las que estamos sacando profit sacando ganancias ok con beige como le fue también a con beige con baila yo la estaba esperando más abajo que yo creo que no me va a dar esa entrada pero ya la tenemos ok la tenemos y el que no tenía nada lo mencionamos que estaba atractiva a partir de los 46 dólares que vino a tocar si la agarraste ahí muy bien ok muy bien si la cogí está ahí también a los 50 igual a la 20 tomar ganancias fer valió la compañía 131 ahora que siga subiendo muchísimo menos hasta la 20 a 266 para ir sacando algo de ganancias algo de profe ok es no te lo he dicho es no a mí me encanta dónde estaba vamos a ver cómo cerramos es no cerrando el día de hoy mire el movimiento que hizo es no por eso me encanta esto me encanta y nos dio oportunidades y siempre te dije aquí esta nos va a hacer ganar mucha plata y siempre te he dicho te vas a acordar de este loco entre unos cuantos meses unos cuantos años vas a decir a qué loco que hablaba tanto parecía un minions hablando a los 112 y la tenemos ahora 174 por ejemplo es un ejemplo no sabemos dónde va a llegar esto pero que es muy buena compañía y que el equipo directivo es muy bueno por eso me gusta esto por eso me gusta ok cuando nos dan la oportunidad hay que coger que puede seguir cayendo si puede seguir retrocediendo puede venir a buscar la 20 para seguir cayendo puede venir a buscar la 50 para venir cayendo pero en ese subida que puede hacer sacamos de ganancia algo de profe dejamos el resto para largo plazo o mediano plazo si tú la está acumulando para largo plazo muy buena esta puede ser una de las mejores inversiones que podríamos hacer nosotros para largo plazo te acordarás snowflake ponerla en la lista ahí ok skyward solution también vigilando la muy de cerca ésta nos dio tremenda oportunidad a los 92 dólares y la tenemos ahí vino a buscar los 96 si queremos sacamos algo de ganancia algo de profe ok y terminamos también una vez la decisión a los 94 ahí la llevamos por debajo de 100 la estábamos esperando muy bien ok el pan también muchachos todo tuviera un buen día ahora que todas las que nos gusta el pan también un pequeño rebote casi a las 50 esto ya le pegamos a partir de de los 277 le llevamos hasta las 50 sobre la línea 9 partidos 331 pasar para empezar a sacar ya ganancia algo de profe lo que seguimos vamos a revisar también mel y como la familia hoy medio donde también entra casi tocando por los 602 de muchachos mira mira esto mira si ayer por ejemplo le pegamos a mail a partir de los 612 ya los 672 o los 680 que vino a tocar ya tienes una buena ganancia si o no vamos a la 20 si quieres sacar ganancia estupendo vamos a sobre la 20 sacar ganancia a los 803 estupendo pero este precio que la cogiste es muy buen precio y te lo dijimos fair value 1760 que estábamos por debajo mil dólares por su ferval de su ferval abajo y que estaba interesante que si querías le pegáramos ahí que no le tuviéramos miedo siempre te he dicho al mercado no se le tiene miedo cuando está cayendo nos alegramos para seguir acumulando porque mira te voy a hacer esta pregunta también con asumir los tipos de intereses que se hicieron a 0.75 sería que ya tocamos un techo de la inflación ese 8,6% no lo sabemos podría ser este ya el fondo del mercado en ciertas compañías no lo sabemos no lo sabemos ok vamos a poner entre comillas allí porque posiblemente podría ser el fondo del mercado si la inflación ya llegó a un tope y si la inflación con la subida tipo de interés a 0.75 va disminuyendo podría ser que ya encontramos en el fondo ok no lo sabemos todavía no tenemos la bolita de quitar es una suposición que estamos haciendo ok no es que esté escrito en piedra que va a ser así no 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 malentiendas no es una pregunta que vamos a poner en signo de interrogación en grande posiblemente ya tocamos el fondo en el mercado y que la inflación ya tocó un techo vamos a ver y el tiempo lo dirá ok vamos siempre lo dicho cuando tengamos mercado verdecito y los problemas están allá afuera creciendo más no hay que tirar cohetes hay que sacar ganancias con el mercado de la oportunidad sí pero repitiendo nosotros eso financiero no pretendo serlo pero no vayas a salir completamente del mercado no es hacer esa locura salir vender toda tu oposición y quedarte sin nada porque imagínate que el mercado le dé por mira sólo subir vamos a tener no va a subir para siempre tiene tenemos que tener impulso y retroceso porque se mueve hacia el mercado impulso y retroceso nunca sube nada para arriba no 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 estos impulsos y retrocesos ok o podemos quedarnos ahí haciendo lateral también ok pero meli nos de otra manera oportunidades mira es lo que es lo que siempre yo trato de que me entiendan de que cuando digo hay que tener respeto al mercado y cautela pero que cuando una compañía de calidad nos esté dando muy buen punto para poder entrar así haya caído fuerte y siempre te he dicho cuando tengamos una compañía de calidad en una tendencia bajista y que estemos alejado del precio el precio de la 20 hay que darle porque en un impulso la línea móvil va a ser va a un imán atrayendo el precio nuevamente y sube rápido con fuerza por eso me gustan estas compañías que están generando billetes porque así como caen se recuperan rápido y no los estemos metiendo en penny esto por favor vámonos a calidad calidad no la cantidad siempre lo he dicho sino la calidad de compañía que tengamos en nuestro portafolio si podemos especular pero tampoco vas a tener todo tu portafolio en especulación porque así lo tienes así lo vas a ver caer un 60 incluso un 80 por ciento o más hacia abajo no es que hay otro que dice no alex que fíjate que yo tenía 50 mil dólares de invertidos y ya de los 50 mil sólo tengo 10 mil todo se me fue y todas mis acciones están en el piso no te preocupes esos 30 mil esos 50 mil dólares ahí están no los has perdido los has perdido entre comillas pero tú no los has perdido cuando el mercado se venga a recuperar nuevamente vas a tener otra vez tus 50 mil claro si te hacen metido en compañías de calidad y no te hagas metido ahí arriba y no soltas hay aunque la compañía sea de calidad allá arriba porque para que lleguemos a esos puntos nuevamente va a costar muchísimo o quizás en alguna compañía nunca volgamos a buscar esos holtas hay que llegaron recordemos que después de la enfermedad muchas compañías se levantaron con un cohete pero algunas no van a venir a buscar otra vez ese ese pico alto algunas se van a quedar en el medio o más abajo y van a quedar haciendo lateral ok en algunas pero las compañías de calidad que siempre estamos buscando como Meli por ejemplo Meli puede fácilmente venir a buscar nuevamente el holtas hay porque una compañía de calidad que sigue creciendo año tras año ok pero no esto va a querer que venga a venir a buscar otras hay o esa compañía que de repente salen las tenemos a un dólar y mañana amanecen a 50 dólares y tú te metiste a los 40 o 50 vas a creer que va va nuevamente a venir a buscar esos 40 o 50 dólares no quizás nunca lo haga pero si estamos haciendo en compañías de calidad y esos 50 mil dólares los invertiste en compañía buena tarde o temprano lo vas a recuperar incluso con ganancia al final del año siempre te hemos dicho el los índices pueden caer muchísimo vamos a poner como ejemplo al s&p 500 porque es el papá de los pollitos el s&p 500 puede estar cayendo muchísimo puede llegar a caer un 80 por ciento pero al final del año podríamos terminar a breaking even sin ganar ni perder sin salir a tabla por ejemplo llegamos de ahí al tope y que no tenga un crecimiento pero por lo menos si tú te metiste acá tuvo este ganancia la tuviste aunque el índice haya salido neutro o haya perdido un poco pero tú ganas ganaste en ese recorrido también lo que estamos haciendo que por eso cuando tratamos de pegarle al mercado por eso dios siempre te he dicho acá quizás estos precios que estamos viendo en ciertas compañías no lo vamos a volver a ver por mucho tiempo por mucho tiempo ok porque están pasando muchas cosas a nivel mundial que hicieron que todas las compañías en general se vinieran a pique coge la mayoría que vinieran a buscar precios de cuando estábamos antes de la enfermedad ok y quizás más adelante vamos a querer tener esta compañía nuevamente a ese precio y siempre te digo tú llorabas cuando estábamos sólo subir y subir que no te daban entrada a las compañías y hoy que las tienes abajo la estás despreciando y son compañías buenas y decimos no es que va a seguir cayendo más y siempre te he dicho que el miedo no te no te sigue los ojos no te sigue las perspectivas de que el mercado puede caer pero que también se va a recuperar y la estás agarrando a mejor precio y que el miedo no te limite a no comprar cuando la compañía o cualquier activo financiero te esté dando la oportunidad de hacerlo siempre te he dicho respeto cautela el mercado nunca miedo o voy a vender acá porque voy a esperar la más abajo no porque ese más abajo no puede llegar y si el mercado agarra una tendencia nuevamente que va a pasar que tú vas a comprar ese activo financiero más arriba porque te vas a quedar con el miedo de que te estás quedando fuera del mercado por eso otra cosa cuando estamos sacando profits o ganancias estamos reduciendo la posición no vendiendo completamente dependiendo del tipo de compañía que estemos vendiendo compañías de calidad que están por debajo super value y las ha conseguido a un mejor precio y esas compañías las vamos manteniendo para mediano o largo plazo ok compañías que no te gusta mucho que no se mueven mucho podemos reducirla en un porcentaje un poquito más mayor pero siempre sosteniéndola ok y diversificar diversificar ok pero muchos me dicen de fabricar y donde que compañías tiene no yo tengo a penny stock tengo solo especulaciones en mi portafolio no así vas a ver caer tu portafolio también después no esté diciendo no que me importa por esto perdemos 80 por ciento pero si te fija la compañía que tiene y tiene esa app o tiene esa tela no alguien tiene tengo a no tengo a fácil y tengo a tatu set no no muchachos recordemos que la regresión ahí está también pendiente que podemos entrar en una tarde o temprano si no lo sabemos si vamos a entrar o no y muchas de esas compañías penny stock o small cap se pueden quedar en el camino así que vamos con cuidado ok seguimos muchachos lo que vemos en mel y muy bien el movimiento de mel y shopify también que estaba atractivo muchachos ayer ok con el shopify si nos dio cerrando a los 326 ayer nos de muy buen movimiento a partir de los 302 si entraste a los 302 ya de 326 yo la veo interesante ahora que mañana sigue así y venga a buscar a acercarse a los 400 dólares ok también vamos a revisar muchachos moderna que moderna estábamos esperando ok a moderna le hicimos una buena entradita ayer muy buena 217 mira 128 es lo que me gusta moderna si alguien me acompañó en ese movimiento ayer los 117 128 podemos sacar ganas yo voy a esperar un poquito más voy a esperar un poquito más voy a esperar que venga a buscar las 50 140 no siguen a buscar los 117 incremento más posiciones si viene a perder los 117 por debajo de 100 dólares le pego más recordando ya te he dicho que muchos se están enfocando en moderna abrió un nuevo laboratorio en españa también que muchos están enfocando o no es que moderna no tiene más medicamentos moderna sólo tiene para la enfermedad que tenemos entre nosotros y sólo eso no te lo he explicado moderna estará desarrollando medicamentos para enfermedades para varios tipos de cáncer a través del adn de estas enfermedades y de otras más enfermedades ok así que cuidado moderna pudiera dar una sorpresa a mediano o largo plazo ni te lo vengo diciendo desde hace días cuidado con moderna y con los de esa oportunidad hay que darle para largo plazo ok recordando nosotros eso financiero ni pretendo serlo pero esto está atractivo ok atractivo vamos a revisar también muchachos disney como cerró casi todas serán los dineros de tremenda oportunidad ok dicen cerrando los 95 ya le pegamos a que a partir de los 93 95 95 se detecte aún mucho si vamos para largo plazo 95 a mí me gusta netflix como seramos netflix netflix también positiva netflix ya se le pegó ayer ok mira esto mira esto esto siempre con decimos mira siempre te he dicho mira que vamos haciendo trading con esta y lo que estamos buscando entradillas ok a esto se le pegó ayer a partir de 267 176 y mira donde la vino a buscar ahora 162 si queremos sacamos algo de ganancia algo de profit yo me voy a esperar un poquito más que reviente la 20 a sacar ganancia a los 204 pero aún estamos dejando posiciones en netflix porque netflix también podría recuperarse tal vez no a los 500 dólares que llegó antes no pero tal vez a buscar super value a los 280 así recuerda 180 a los 280 estamos cuántos 100 dólares abajo de super value y cada vez que ésta cae por debajo de la 20 nosotros estamos pegando espero que también tú le hagas dado ok net net me gustó ayer a los 40 a los 43 tiene posibilidades y a los 43 aún tenemos oportunidad me hace pero valió 82 ok 82 muy bien muy buena compañía también docu muchachos docu say caramba docu buen retroceso que tuvo ven y la tenemos ahí a partir de los 60 docu se le pegó bajito ahí a partir de los 56 le llevamos a los 60 vamos a esperar también a la a la 20 ok a los 73 vamos a ver vamos a ver si revienta mañana por lo menos a los 69 ferval 88 también termina compañía ok y se le pegó muy bien cintas también que estaba atractiva cinta pero no cintas a mí cinta me gusta tengo una tremenda compañía muy bueno a mí me encanta cinta la tenemos a los 354 aún tenemos oportunidades ahí lo dio mejor oportunidad el día de hoy a partir de 349 si tú la garra está la 349 mira yo la estoy esperando ahí para hacer otra derecha a partir de 346 que casi lo vino a tocar ok que mañana puede seguir retrocediendo si puede venir incluso quedar los 342 pero está muy buena compañía cintas ok johnson y johnson fue otra johnson y johnson le pegamos ahí a su ferval o a los 161 167 mira donde la tengo mira rebote que tuvo a los 171 espero que la haya escogido ahí ok también un nh que estamos hablando de united help también nos dio una entradita por debajo de la 200 está acá te la volvió a dar nuevamente al día de hoy a partir los 458 muy bien a la 20 a los 50 para tomar ganancias esto es otro monstruo ok san muchachos la cervecería está a mí me gustaba donde estaba ok esto ya y a los 300 ya no me gusta ayer te lo dije a 300 no me gusta sino que las entradas van a partir de los 192 193 y ahí estamos ya ganando a la 20 si quedó a las 50 para sacar ganancias ahí es una entradilla que hicimos ok la estoy utilizando yo para hacer trading porque a la que estoy acumulando es constelecho ok seguimos vamos a revisar nike también también a nike se le pegó a los 110 fervalio 132 mira que va a buscar la 20 vino ahora a buscar la 20 muy bien el movimiento de nike es lo que tiene esta compañía muchacho y no me canso de decirlo compañías de calidad hay que darle cuando nos dan la oportunidad son y yo creo que son y me quedé esperando a los 80 y no va a llegar tenemos a los 84 pero ayer que le pudiste hacer una entrevista los 83 sin ningún problema ok yo porque ya la tengo ahí en 84 quería incrementar posiciones pero no llegó 133 si tú le agarras en los 82 83 muy bien la llevamos ahí la llevamos ahí tremenda compañía también seguimos vamos a revisar también uy voy tuvo un buen movimiento ahora muchachos voy mira mira esto como el que lindo vela verde superando la vela roja y nos fuimos hasta las 50 y a las 146 me gusta porque siempre te paso diciendo voy me gusta no me importa que tenga dudada hasta los cojones pero cuando más cae más le damos mira le llegamos pegado anteriormente los 118 ayer nos dio mejor oportunidad 214 si tú le pegaste los 114 ya los 133 yo estaría sacando algo de ganancia algo de profit reduciendo posiciones no saliendo completamente porque abuela llevó para largo plazo pero valió 240 y muy bueno muy bueno westman amén también teníamos entrada técnica entre ayer y hoy ok y aún te dio mejor oportunidades la sigue dando 145 me gusta si tú le pegaste 143 muy bien y yo creo que viene a buscar doble piso a partir de 237 pero ahí son zonas para pegarle muchachos tremenda compañía hondipo también estaba atractiva espero que le hagas pegado y ahí la tenemos 279 hondipo está atractiva también pero cuidado y vino a buscar los 277 ok pero ahí está atractiva los también los de otro viendo movimiento ok 170 cuidado cautela ok cuidado cautela porque el mercado inmobiliario está sufriendo y podría subirse lo vengo diciendo el último mercado que va a caer va a ser energía que le falta caer con mucha fuerza y el sistema inmobiliario para final de año para los próximos meses ojo cuidado en el sistema inmobiliario va a caer va a caer tarde o temprano son los dos que le falta caer la energía y el sistema inmobiliario así que cuidadito por eso estamos viendo que hondipo y love también está cayendo así que vamos con cuidadito pero que nos están dando oportunidades y tú agarrarte a los por ejemplo a los 176 muy bien sin volverte loco sin volverte loco porque mira puede venir a caer también a los 149 así que vamos con cuidado ok tan atractiva pero sin volverse entonces ahí loco coca-cola también nos dio oportunidad coca-cola vamos a ver dónde cerró coca-cola cerrando a los 59 ayer nos dio muy buena oportunidad a partir de los 58 hoy te volvió a dar oportunidad también a los 5 a los 59 06 ahí la llevamos pexi pexi la tenemos a partir pexi nos volvió a dar oportunidad ok a partir de los 156 ayer también yo lo estoy esperando los 153 pero no me queda la entrada después yo espero super value o que hay que me desentra qsr así estaba atractivo muchacho qxr me gusta dónde está y tuvo un pequeño rebote a los 48 en 1 a los 48 me gusta ok pero si tú le agarraste ayer a partir de los 47 muy bien 48 también hay oportunidad a ir ok seguimos vamos a revisar los cruceros los cruceros yo me cargué desde csl muchacho yo tengo csl esta partida para arriba la tenemos ahí los 9.84 en 9.59 aún a mucho la de interesa yo aquí veo oportunidades que va a caer más que esto va a llegar a los 7 5 dólares mejor algo un poco sabre yo creo que voy a hacer el cd de csl muchacho con la cantidad que compré pero ahí la llevamos el 9.84 muy bien a mí me gusta a mí me gusta dónde está ok royal caribbean royal caribbean también otra otra oportunidades en las dos a mí me gustan 39 aún tenemos oportunidad muchachos pueden seguir cayendo sí pero mira es 39 39 para sacar ganancias de las 50 a la 200 tú te imaginas sacar ganancias de los 77 muy buen billete no muy buen billete ahí está puede venir a buscar los 19 de ordenes son el fondo de 2020 que esto 2020 no estamos en plena enfermedad aquí hay oportunidades las aerolíneas también nos dieron oportunidad doble piso algunas gotas no lo vinieron a tocar las tenemos ahí a los 13 32 american airlines y está aquí muchachos 12 85 aún hay oportunidad pero me gustaría que viniera a buscar acá también los 12 con 48 el doble piso delta también muy interesante desde el día de hoy delta cerrando a partir de los 31 con 96 ayer también nos dio una mejor oportunidad o la que se va corrigiendo esa y ven a buscar los 30 30 lo por debajo de los 30 dólares que seguimos vamos a revisar también agua es agua de odio el doble piso es así lo rompió incluso más abajo que la tenemos a los 37 20 hubiera oportunidad hay oportunidad aún aquí en salud ok y es la mejor en libros contables allá afuera otra expidia expidia también expidia cayó con mucha fuerza expidia cerrando ahí pequeño rebote de 104 expidia cuidado porque puede caer por debajo de los 100 dólares pero ya nos dieron oportunidad a partir de los 101 ok y 91 estoy esperando para hacer otra entradita yo porque ya la tenemos pero el que no tiene nada un rebote hasta la 20 hasta la 50 podría ser para expidia ok vamos a revisar también los hoteles gildo también que estaban atractivo y esto podría rebotar mañana todo el mercado tiene esa tendencia que cerramos ahora en verde es probable que esto venga a levantar muy fuerte ok 121 posibilidades ok posibilidades no es que va a suceder y ya se le pegó los 118 sacar ganancia ya los 130 despegadito a la 20 ok y m&m también me gusta y m&m vamos a ver cómo cerramos m&m 30 esto ya se le pegó abajo que a partir de los 29 por los 30 tampoco se ve no se ve nada mal ok seguimos vamos a revisar cómo le fue a él en sí hoy ya en sí se le se le pegó ayer mira a la 20 a los 12 con 77 se le pegó a esto que a los 11 11 11 35 11 20 creo que la última entrada que hicimos nosotros y ahí yo espero que venga a buscar a las 50 a las 50 sacamos ganancia ahí en en sí ok vamos a ver a american express como le fue american express también 146 aún tenemos oportunidades ahí ahora que le hayas pegado ahí abajito partido 143 aún me gusta ahí donde está ok visa como cerramos visa me gusta 190 uy revoltó 191 fue la entrada técnica ahí está pero valió 100 221 más teca y más teca me quedé esperando los 305 no vino pero a ti te dio oportunidad técnica y si no si no tienes nada ok 319 ahí a la 20 sacar algo de ganas espero que le hayas cogido porque todas las zonas estaban dando ok zonas recordemos que nosotros estamos operando por zona siempre ok nunca lo metemos de un solo en la primera en el primer movimiento que damos nunca siempre vamos a gestionar nuestro capital es muy bien nuestras entradas porque si no lo queremos quedar sin dinero que jevi morgan aún tenemos posibilidades a los 115 cuidado porque puede venir buscar los 109 morgan stanley también el morgan stanley donde cerrando 76 también nos dio oportunidad por triple piso a partir de los 74 a la 20 tomar algo de ganancia gol más allá que esperemos que gol más que no abre su boca mañana ninguno de esta gente me porque con esta gente habla que hoy la subida de tipo de interés y bla bla y esto tumba en el mercado me oye vi morgan el 279 la entradita un mira 3 293 esto me gusta siempre los dos bancos que te he dicho yo que me gustan son jp morgan y goldman site ok para tenerlos en el portafolio de youtube puedes darle también a al web algo que fue algo estaba dando muy buena oportunidad ok el fraco estaba muy bueno muy interesante 38 aún tenemos posibilidades de decir por ejemplo con este derecho porque puede venir a buscar doble piso normalmente los 37 o vine a buscar los 35 así que vamos con cuidado banco américa también muy buena banco américa le estoy dando una oportunidad 32 esto a los 31 cuidado porque puede venir a buscar los 28 también porque puede venir a buscar a 50 y para abajo o que todo va a depender de las sensaciones que tengamos allá afuera square el square si nos dio tremenda oportunidad muchachas y la sigue dando a los 62 nosotros le pegamos a los 60 ayer a los 60 haciendo cosable estamos nosotros ok pero recuerda lo que nosotros tenemos son brokers que nos permiten vender las últimas acciones por ejemplo yo cumplí a 60 haciendo cosable pero si esta viene a buscar la 20 los 78 viene a buscar la 50 a los 95 esas últimas órdenes que yo compre esas se van la saco para agarrar cash ok así estamos haciendo pero hay oportunidad todavía paypal como cerramos paypal también paypal la tenemos a los 75 ayer fue muy buena los 72 75 podría ser para los 145 no está nada mal no está nada mal los 75 para para paypal todas estas están cayendo recuerden recuerden que tenemos que tener exposiciones también en btc en bitcoin ok seguimos vamos a revisar como le fuera walmart también que vuelva me gusta donde está ok walmart no saber walmart 119 hay oportunidad un muchacho target sobre tarque 147 y es muy buena la entradita a partir de 141 pero a partir de 147 aún con gestión de riesgo que tenemos posibilidad de importe en gambo también lo tengamos vamos a ver uy pero tenga me tiene una oportunidad ahora yo estoy esperando bueno lo estamos esperando pero ya le pegamos una entradita técnica ya 128 porque compro tengamos que si tú la lograste agarrar esos 129 está cuenta muy buen precio que como está creo que creo que representa el año mañana que creo que como no hay esos herni de creo que podemos apostar a los sernis de croger bueno creo que ya se le pegó muchachos ahí no tiene movimiento de 50 menos que tú quieras apostar y viendo si esto puede presentar muy buenos números mira viene a buscar allá los voltas hay a los 60 pero si presentaba mario y en las expectativas va a venir a buscar la 200 o por debajo a la 200 y luego que los 42 pero esto ya se le pegó que anteriormente cuando target y vuelve a perder esos números se le pegó que ha pegado a los 200 y la llevamos ahí la llevamos si salen los números buenos a sacar ganas si sale mal incrementar posiciones para pegarle a croger ok croger y presentan mañana y adobe ok adobe si estamos apostando a nosotros en adobe si ya tú lo sabes que le estamos pegando no solo porque nosotros estamos entrando tú también vas a volverte loco a meter ahí no jamás ok por favor jamás seguido muchachos vamos a revisar también como cerró le mone o alemones de especulativas lo que en especulativa también se puede estar haciendo trading entramos salimos ok ahí la tenemos 17 estoy no buscar ayer que estaba interesante al partido 16 54 a la 20 de 50 para tomar algo de ganancia luz y vamos a ver luz y la tenemos a los 17 a lucidia se le pegó los 13 que le damos desde los 3 pero no hacemos nada yo estoy esperando que venga a buscar los 13 para cargar nuevamente oxy como le fue energía pues energía retrocediendo muchacho energía mira o reventando las 50 que podríamos tener posibilidades ahí en energía los 60 si a ti te gusta y tú piensas que el petróleo va a seguir subiendo ahí la tienes en movimiento ok ya tenemos también a chevron también con fuerza cayendo rompiendo las 50 igual lo mismo si tú crees que esto va a seguir subiendo más es que el petróleo va a subir más ahí lo tienes a las 50 a mí no me gusta energía donde está en este momento porque para mí me parece demasiadas extendidas si va subiendo cuál es el problema que se vayan ok que se vayan nosotros sólo tenemos a oxy pero eso de entrar y salir nosotros no nos estamos enamorando de nada o que ya te he dicho porque si petróleo llega a caer con fuerza mira todas van a venir a buscar está la 200 así que cuidado y no quiero que te quedes ahí atrapado o que estas son entradas de trading entramos una vez levantes salimos porque se han extendido mucho así que vamos con cuidado que bp bp cae con fuerza mira esto mira esto tocando las 50 y de reventar también el reventó las 50 a partir de los 30 cuidado que pueden buscar la 200 los 29 si tenemos un retroceso mañana significativo se puede acercar a la 200 viene a buscar esos 29 dólares así que vamos con cuidado ok tulio a mí me gusta tulio muchacho 85 a un lado interesante 85 tulio que aunque si le pegaste ahí abajo a partir de no carlos 80 muy bien ya llevamos 5 de ganancia en esa acción muy bien que es purifán también muy buen día para es purifán mira esto es purifán nosotros le pegamos acá bajito a partir de los 91 sacamos algo de ganancia y por el falla arriba de 117 pero aún la tenemos ok yo me gustaría que venir a buscar ahí nuevamente los 91 para que meta posiciones pero no lo hizo la llevamos expul también se dio se dio esa zona por doble piso y está acá a partir de los 70 de los 87 ahí le llevamos hasta la mente para tomar algo de ganancia algo de propio que le podemos pegar a los 90 a un apu esto es bajito pues podría ser ok pero me gustaría que no sabemos mañana cómo va a estar con esta onda si tuviéramos la bolita que está fuera genial mira aquí a los 87 fue muy bien aún hay movimiento hay desplazamiento a un tiempo tracto supply tracto supply ya se le probó bajito pero que estemos sacando ganancias todos supply se le pegó los 170 ya hay en los 196 o ya vino a tocar las 50 a los 197 yo diría sacando algo de ganancia algo de profil de ahí mira ahora a esto se dijo que se le podía pegar a su ser y se le pegó hasta los 64 pero que hay que estar cada dos ganancias y a los de 32 mira retrocediendo su acción nuevamente así que muchachos le dejamos atacar que diosito nos bendiga ojalá que sigamos así casi todas cerrando verdecito solo energía cerrando ahí rojo ok de el resto son las verdecitas espero que si no haya podido sacar algo de ganancias pero por lo menos algo de profil esperando mañana también que mira tiene el tratamiento de toda compañía me gusta porque se mueve con fuerza que a los 166 ya los 180 estaríamos sacando lugar de ganancias así que hasta ilumina recuerdas que ilumina y el cayó con mucha fuerza ahí a partir de 288 si esto viene a buscar la 20 mañana que se cargó de ganancia porque es muy volátil esta también estábamos vigilando a dual para hacer un trade pero no nos dio la entrada yo lo estaba esperando que a partir de los 72 esta se mueve fuerte también que esto es para hacer trading porque es un IPO entramos salimos no nos quedamos mucho tiempo ahí ok otra que me gusta muchachos es esta comida para mascotas ok 55 a yo veo oportunidad aún ahí a los 55 si tú la garra temas abajo a partir de 53 estupendo que muchachos le dejamos acá que diosito nos bendiga a cada uno de nosotros cuídense mucho si mañana seguimos en verde a sacar algo más de ganancia sacar algo de poder decirme que o sea la vuelta a rojo ya tú sabes buscar oportunidades por debajo de supervaluos que nos están dando muy buen punto para poderle pegar que diosito me los bendiga cuídense mucho cuídense a su familia bendiciones para cada uno un fuerte abrazo bye bye hasta la próxima